tienes un iphone en tu casa un iphone que usas antiguo un iphone viejito una tablet que no estés usando que la tengas por ahí y dijiste que ya decidiste que no tiene ningún uso ya que dejó de actualizar y no puede descargar muchas de las aplicaciones que hoy en día están en la app store porque este dispositivo al dejar de actualizar muchas de estas aplicaciones no tienen soporte para este dispositivo bueno en este vídeo que te traigo hoy te voy a dar un tip para que puedas revivir estos dispositivos y darle una segunda vida útil y poder descargar todas esas aplicaciones que no puedes descargarla por lo que está pasando con las actualizaciones de estos teléfonos antiguos vamos con el vídeo para este primer método vamos a necesitar un teléfono iphone auxiliar que nos ayude con ese teléfono vamos a iniciar con nuestra cuenta iCloud y vamos a ir a la app store y vamos a buscar esa aplicación que vamos a descargar la descargamos en este teléfono secundario teléfono auxiliar que nos va a prestar un amigo un familiar y vamos a descargar la aplicación en este caso en netflix y luego vamos a dirigirnos hacia nuestra tablet o iphone antiguo y vamos a buscarla en el apartado de compras o sea las aplicaciones que ya se descargaron con esto que vamos a conseguir en nuestro teléfono auxiliar en nuestro teléfono prestado de un amigo vamos a poder descargar esta aplicación que nosotros necesitamos en nuestro teléfono antiguo o nuestra tablet antigua con nuestro iCloud o sea con nuestro gmail con nuestro cuenta de iCloud nuestro id de nuestro iphone y va a quedar registrada esa aplicación como que ya nosotros la adquirimos con nuestro iCloud entonces cuando vayamos a nuestro teléfono antiguo a nuestra tablet vamos a tener ya registrado como que descargamos esta aplicación en el apartado de compras y ya simplemente le vamos a dar en descargar nuevamente y se va a descargar hacia nuestro teléfono en la versión más antigua o sea la versión con la que se descargó este esta aplicación y sin problema vamos a poder tenerla en nuestro teléfono antiguo pero si no tienes un teléfono auxiliar un iphone auxiliar que te apañe que te ayude para hacer esta gestión también puedes descargar otra aplicación que te voy a mostrar y te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas acceder mediante un computador de windows en el cual vas a acceder a esta página vas a poner tu iCloud y vas a poder hacer el mismo proceso de descargar la aplicación con el teléfono secundario pero mediante este programa y después vas a tu teléfono antiguo y la vas a poder descargar te vamos a mostrar el proceso bueno ya descargada esta aplicación vamos a registrarnos y luego vamos a ir al apartado de las aplicaciones y vamos a descargar dentro de la aplicación ya descargada la aplicación que queremos para nuestro dispositivo antiguo y en nuestro dispositivo antiguo vamos a ir al apartado de compras como dije anteriormente y vamos a encontrar ya esta aplicación descargada y la vamos a poder descargar por ende en este dispositivo antiguo ahora bien si no quieres tener que ir tanto hacia tu computador o fuiste y veis un computador prestado de un amigo para hacer este proceso también puedes descargar esta aplicación en tu teléfono iphone aunque sea el antiguo conectándolo a este computador por mediación de un cable y vas a darle descargar esta aplicación y la vas a descargar hacia ese teléfono antiguo si pudiste revivir si pudiste darle una segunda vida útil a este dispositivo que usas actualmente o que tienes guardado en casa y ya lo habías dado ya por muerto te invito a que te suscribas al canal que me dejes un buen like que se agradece muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao